Si buscas una voz para darle vida a tu proyecto, llegaste al lugar correcto. Puedo adaptarme a cualquier tipo de trabajo. Narración Engañados por la naturaleza El leopardo es el más exitoso de los grandes felinos. Abarcan desde las nieves de China del Norte a través de Asia y las planicies de África. Doblaje Otras hay que podar. A ese momento hace mucho calor. Es hermoso. Muy serio, Luisa. Cuando todo parece estar muy bien, de pronto recibimos sorpresas muy desagradables. Locución ¿Quieres vender o darte a conocer? Tú puedes. Enciende. No me dejes. ¡Batería! Cansado de hablar con su coche, ¡frene! Anime Ah, Puyo. Venle al compañero humano. Hay un villano que vencer. Sí. Nuestra creatividad es ilimitada. Todo depende de lo que necesite. Nuestro límite es el cielo. Y nuestro objetivo, su satisfacción. Carlos Eduardo Vitale, locutor, caracterizador y cantante. Gracias. Gracias. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina